Hola a todos, bienvenidos al podcast del nuevo libro para la conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando una nueva sesión de podcast junto al profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, David, muchas gracias. Muy contento estar acá una vez más. Perfecto, profe. Vamos de inmediato a revisar el tema que nos corresponde hoy. Revisando todo el libro para la conducción en Chile, este nuevo libro publicado en el año 2024, en agosto, tiene temas muy parecidos al libro antiguo. Ya simplemente lo llamamos libro antiguo al otro, ¿cierto? Y hoy vamos a revisar el tema 5, que corresponde al mismo tema anterior del libro antiguo, ¿cierto? Y en este caso se llama Las y los usuarios vulnerables. Profe, cuéntenos de inmediato qué cosas son las que cambian, lo que cambió aquella cosa que podría confundirme si yo estudié el libro antiguo, llego a la municipalidad y me salen las preguntas nuevas. Refiriéndome a este tema, ¿cierto? Hay algo específico que cambió, que me tengo que aprender. ¿Qué es eso? Bueno, este tema cambió muy poco, no fue mucho lo que cambió, incluso creo que se acortó un poco, pero el dato que cambió, que podríamos decir nosotros, es que las personas atropelladas, fallecidas en siniestros correspondían a un 28% del total de los fallecidos, o sea, del total de los fallecidos en siniestros de tránsito, el 28%, o sea, el 40% correspondía a los atropellados. Ese es dato libro antiguo. 40%. El 40% y en el libro nuevo es el dato bajó al 28%. En cierto sentido podemos decir que es algo tal vez positivo, ¿cierto? Claro, o sea, el total de los fallecidos ya es bajo el total de los fallecidos por atropellos. Igualmente se mantiene el 15%, ¿cierto? Como atropellos. O sea, del total de siniestros de tránsito, el 15% son atropellos, eso está claro. Bueno, libro antiguo y libro nuevo, 15% son atropellos. Ahora, del total de fallecidos, libro antiguo representaba el 40%. Claro. O sea, casi la mitad de las personas que fallecían en siniestro de tránsito eran atropellos. En cambio, ahora eso disminuyó de 40% a 28%. A 28%, sí. ¿Cierto? Ese es el dato más importante porque eso es lo que en este tema cambió. Si cambió significa que si yo todavía no doy mi examen o lo voy a dar en estos días, recuerden que nuestras autoridades dijeron que a finales de agosto se van a incluir paulatinamente las nuevas preguntas, ¿cierto? De estos nuevos contenidos. Entonces, si yo doy la prueba mañana, mañana, ¿en qué pensaría? Mañana día martes, ¿cierto? Pensaría en responder el 40%. Ahora, si yo la doy el 5 de septiembre, ¿qué pensaría en responder? El 28%, ¿cierto? Exactamente. Y tenemos que consultar eso porque hay mucha gente que está diciendo que ya están dando la prueba nueva, el examen nuevo. Qué bueno, profe, lo que hice. Y claro, en algunos lugares ya implementaron la mayoría, ya está este nuevo sistema, el sistema Nexteo, ya. Exacto. El formato de prueba ya cambió, pero las preguntas aún no son, todavía no están las nuevas preguntas, todavía no están apareciendo las nuevas preguntas. ¿Qué es lo que cambió, profe? Lo que la gente se está encontrando, el cómo se ve la prueba. Exactamente. O sea, es un programa, aplicación que le llamaron en un principio, ¿cierto? Pero es un programa que está en los computadores, que este programa está todo en línea con el ministerio. Ya no es un programa local del municipio. Exacto. Ahora es un programa general, que está en línea, todos los municipios del país están en línea con el ministerio, por lo que las preguntas van a ir variando en todos los municipios. Y cambiaron respecto al lenguaje las preguntas. Ah, claro. Ahora se habla en vez de conductor, de persona conductora, por ejemplo. Claro, el lenguaje es más inclusivo, ya el libro para la conducción en Chile ya no es el libro del nuevo conductor. Exacto. La persona conductora, la persona ciclista, los niños y niñas o las niñas y niñas. Pero eso no implica cambios en la velocidad, o sea, en la distancia de reacción, en la distancia de frenado, en la edad de los niños en el sistema de retención infantil. No hay cambios en eso, ¿cierto? No, no, para nada. Perfecto. Como les decía nosotros, la ley, en este caso, la ley no ha cambiado ni las leyes complementarias tampoco. La forma de conducir los vehículos tampoco. Las reglas y las normas del tránsito tampoco han cambiado. Son lo que cambiaron, obviamente, son estadísticas, que estas estadísticas van a ir cambiando cada cierto tiempo, obviamente. Exactamente. Y que se hizo un poco de énfasis en algunos puntos. Perfecto. Entonces, profe, vamos a revisar este tema que son las y los usuarios vulnerables. Y el libro dice que peatones ciclistas y motociclistas, ¿cierto?, junto con sus pasajeros, representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa de siniestros de tránsito en el mundo, ¿cierto? Eso no está con números, pero sí es una frase. Entonces, se podría transformar en pregunta también, ¿ya? Y ahí ya nos puede confundir porque antes en Chile también representaba casi la mitad, 40%. Ahora es 28%, pero en el mundo sigue siendo casi la mitad, así dice el libro. Pero, profe, y entrando ya en estos usuarios vulnerables que somos y sabemos que son aquellos que tienen una desventaja frente al vehículo en las vías, como los peatones, ciclistas, motociclistas, etc. Comencemos por los peatones de manera general. Ya dimos el dato de 15% de los siniestros son atropellos, 28% del total de fallecidos son personas atropelladas. Pero ahora vamos a estos conceptos tan extraños que hay en el libro, como esta zona de incertidumbre, si me lo preguntan el día del examen, ¿qué es esta zona de incertidumbre, profe? Bueno, la zona de incertidumbre es el espacio que rodea cuando circulan estos usuarios vulnerables, que estamos hablando que los peatones ya son usuarios vulnerables, cualquier tipo de peatón es un usuario vulnerable, ¿cierto? Entonces, esta zona que rodea al usuario vulnerable mientras él circula por la vía. Y además, significa que los peatones también son los de acciones menos predecibles. Exactamente, exactamente. O sea, el ser humano en sí es impredecible, pero el peatón en sí es más difícil... Destaca. Claro, destaca por ser más difícil... En comparación, pues, tú con un ciclista, con un motociclista. Claro, o con un conductor de un vehículo también. Perfecto. El peatón es como más impredecible. Y si ese peatón va ebrio... No. Eso aumenta, ¿cierto? Aumenta también. O sea, peatones de edad avanzada también aumenta, porque sabemos que pueden tener más problemas en la audición, por ejemplo, en la vista, movimiento un poco más lento. Y niños también. Niños. Sabemos que los niños son... Bueno, los niños nunca pueden ser causa de un accidente. Pero sus acciones pueden ser impredecibles y... Obviamente, porque actúan por juego, como llamamos nosotros, actúan por miedo. Entonces, lo que siempre decimos nosotros, que los niños nunca pueden ser la causa de un siniestro. Perfecto, profe. Entonces, a manera... De un punto de vista general, los peatones tienen una zona de incertidumbre porque son los menos predecibles de todos los usuarios vulnerables que se nombran en el libro. Mira, hay una parte que me encanta. Dice que otras, ya otras personas, caminan pendientes del celular y con seguridad prestan más atención a este que al tránsito. Eso ocurre, ¿cierto? Ya teníamos antes el tema de los audífonos. Esto ya es de los años 80, personal, stereo y en adelante. Pero actualmente, celular. Y ya los audífonos ni siquiera son con cable. Entonces, uno, como conductor, muchas veces no ve que el peatón va escuchando música. Antes era más fácil de entenderlo, ¿cierto? A menos que utilice unos audífonos grandes como los que tenemos en este momento. Entonces, profe, ¿qué recomendación podemos dar a todas las personas que están aprendiendo a conducir? ¿Ya? Y que muchas veces se encuentran con peatones que actúan de manera impredecible y se asustan. ¿Cierto? ¿Qué consejos les podríamos dar a ellos? Bueno, obviamente, siempre nosotros aconsejamos que practiquen la conducción preventiva, ¿cierto? Exacto. Tienen que estar alerta, siempre alerta, anticiparse a las posibles infracciones de los peatones. Entonces, primero estar siempre alerta. Sí, exactamente. O sea, no bajar la guardia en el fondo. Sí. ¿Ya? Eso sería como lo principal, ¿cierto? Estar siempre atento de usuarios vulnerables, obviamente. Acá dice, por lo que dice acá en el libro, sí, dice que, por ejemplo, si conduces por la izquierda y ves que en la pista derecha hay un vehículo detenido antes de un paso cebra, debe disminuir la velocidad y preparar para detenerte, ya que podría haber peatones que han comenzado a cruzar. O sea... Que en el fondo, en buen chileno, cruzan por delante del vehículo, ¿cierto? Exacto. O sea, hacer un sobrepaso, justamente en un paso peatonal, siempre va a ser peligroso. Un adelantamiento, sobrepaso, en un paso peatonal no debería hacerse. Ya dice, al pasar cerca de un bus detenido también, en una parada, debe disminuir tu velocidad, ya que un peatón podría aparecer sorpresivamente en la calzada, adelante o detrás del bus, o ir corriendo para subirse a este. Perfecto, que también es muy común en zonas donde están los rodoviarios, por ejemplo, en varias comunas, ¿cierto? Están los famosos rodoviarios, los terminales de buses, etcétera. Hay muchos, y en todos esos lugares hay muchos peatones que obviamente van a buscar a alguien que va a llegar en el bus o van a tomar un bus, ¿cierto? Entonces es muy, muy común. Cuéntanos, profe, ¿qué otros consejos da el libro respecto a cómo tener cuidado con los usuarios vulnerables? Bueno, también dice que tenemos que considerar que los peatones pueden salir entre los vehículos, ¿cierto? Ya, perfecto. Por ejemplo, peatones de baja estatura, como pueden ser los niños, no van a ser vistos entre medio de vehículos, detrás de vehículos estacionados. Siempre tenemos que estar atentos a eso. O sea, con eso que tú dices, uno siempre dice, estar atento a peatones como los niños, ¿cierto? Que por su estatura, tal vez yo no los voy a ver. Pero si yo me pongo del punto de vista del conductor y tengo un vehículo alto, hay muchas personas que tienen una camineta que sea alta, por ejemplo, que a veces lo ocupan para trabajar o algún vehículo estilo todoterreno y son más altos. Si yo soy un conductor de un vehículo más alto del promedio, ¿debería tener un especial énfasis en ese cuidado? El conductor de un vehículo alto, al momento estacional, lo diría yo. Ya, perfecto. Al momento de mayor riesgo. Sí, obvio. Es que siempre nosotros tenemos que estar atentos. Yo siempre le digo, por ejemplo, a los alumnos que si hay un vehículo alto, ya sea un furgón, una micro, un camión sobre todo, tenemos que tener más cuidado al momento de sobrepasarlo, adelantarlo. Ya porque tenemos, primero que nada, tenemos menos visión. Siempre ocurre. Eso es complicado. Va a ser, si es un camión, ya es un vehículo mucho más largo, necesitamos mucho más espacio, más tiempo para el adelantamiento o sobrepaso. Entonces tenemos que tener especial énfasis. Si nos encontramos con uno, pero si nosotros manejamos uno. Si nosotros manejamos uno también, obviamente. Especial cuidado, ¿no? Especial cuidado. Sobre todo al momento, por eso digo yo, también al momento de estacionarlos, ojalá no bloquear toda la vista, que hay gente que estaciona a menos de 10 metros de la esquina. Entonces ahí se complica un poco el tema de los demás usuarios. Por algo están hechas esas normas, ¿cierto? Pensando en ello. ¿Qué otro consejo nos da, profe, el libro, especialmente para tener cuidado con los peatones? Dice acá, demuestra consideración hacia las y los peatones, conduce con cuidado y baja la velocidad. Cuando los haya cerca, especialmente en calles comerciales muy concurridas, áreas residenciales, cerca de establecimientos educacionales y carros de venta o tiendas móviles. O cuando atravieses pequeños poblados. O sea, en el fondo ser empático. O sea, eso se resume nuevamente en ser empático. Ponerte en los zapatos del peatón. ¿Cierto? O sea, yo siempre lo pongo de ejemplo también las ferias, cuando uno va conduciendo, ¿cierto? Cerca de ferias libres, que de repente la gente se desorienta un poco al salir de la feria, que van caminando libremente y ya termina la feria. Y pueden desorientarse y pueden ir pensando que todavía van en ella. Y el peatón puede llegar y cruzar, las personas que vienen. Ahí siempre vamos a tener peatones caminando. Y eso yo creo que en general en las vías, porque hay horarios, días específicos, donde no conducen las mismas personas. ¿A qué me refiero? Hay personas que en la semana, para ahorrar, o hasta por ecológico, van en locomoción colectiva, ¿cierto? Y el fin de semana sacan su auto. Y una de las cosas que cotidianamente las personas hacen, obviamente es como tú bien das el ejemplo. Ir a comprar una feria libre, ir al supermercado. Entonces a veces son personas que no manejaron toda la semana. Claro, exacto. Entonces todos debemos tener cuidado. Nosotros también cuando somos peatones, cuando llegamos al supermercado y nos bajamos de nuestro auto, somos peatones también. Entonces cuando somos peatones también tenemos que tener cuidado con los automovilistas que a veces no están muy atentos, ¿cierto? Claro, exacto. Así que mucha atención a ello. Profe, vamos al grupo ahora ya más específico. Dijimos peatones de manera general, como dice el libro. Pero el libro ahora nos habla, igual que el libro antiguo, de las personas de edad avanzada, ¿cierto? Personas de edad avanzada. Bueno, acá lo que dice el libro, igual que el libro antiguo, como decíamos, que tenemos que, como personas conductoras en este caso, tenemos que mostrar especialmente respetuoso ante este grupo de personas. Considera que sus tiempos de movilidad pueden ser reducidos, además de otras dificultades que deben enfrentar. O sea, tenemos que tener consideración con las personas de edad avanzada, obviamente, por todo lo que... Nuevamente ser empático, pero es bueno identificarlos. Ahora, ¿por qué razón ellos son vulnerables como usuarios de las vías? Porque hay que tener especial atención en ellos. Ya, obviamente, acá lo que dice es que exceso de ruido en el ambiente lo que puede decir es dificultar su audición. Ya, perfecto. Dificultad para apreciar la velocidad de los vehículos. Muy bien. Ya. Tienen menos movilidad y tienen reacciones más lentas también. ¿Y dificultad para calcular también distancias o no? Claro, aquí dice dificultad para apreciar la velocidad de los vehículos. O sea, si un vehículo viene... A nosotros es difícil, obviamente, calcular la distancia a la que puede venir un vehículo. Es muy difícil calcularlo, sobre todo cuando lo vemos de frente, eso lo sabemos. Para una persona de edad avanzada puede ser aún más difícil. Y hay un dato que se mantiene respecto al tiempo para cruzar una calle. Ese dato hay que aprendérselo, ¿cierto? Claro, dicen que una persona de edad avanzada, obviamente, va a demorar cuatro segundos más que una persona joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. O sea, una avenida. O sea, una avenida, ¿cierto? Una avenida, claro. Dice también que pueden tener problemas con la orientación cuando no conocen bien las calles. Y hay también que una persona de adulto mayor puede devolverse antes de cruzar la calle. Puede arrepentirse, por así decirlo. Ahora, si yo pienso en esas mismas características de las personas de edad avanzada, pero dentro del vehículo como conductor, ¿cuáles de estas características se repiten dentro del vehículo? Por ejemplo, al cruzar la calle de 16 metros, obviamente no. Pero, si una persona de edad avanzada, además, es conductor. Bueno, el tema de la menor movilidad, menor reacción, obviamente, también se va a repetir. Dice alteraciones fisiológicas que van produciendo al avanzar la edad, las cuales pueden afectar la capacidad de conducción. Perfecto. O sea, que hay que tener especial atención y ser empáticos con las personas de edad avanzada y recordar algo que siempre les contamos. No son las personas que provocan más siniestros. No son el grupo del rango etario que más fallece, ni el que más provoca siniestros tampoco, ni el que provoca más muertes. Entonces, muchas veces, creo que no reciben lo mismo de parte del resto. ¿A qué me refiero? Que todos los consideran peligrosos. Muchos piensan, o hay gente que hasta les grita en la calle, ya no deberías conducir, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que necesitan ellos? Que nosotros tengamos especial atención. Porque, en general, tienen menor movilidad, tienen problemas de audición, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más probable, o lo que queremos todos, es llegar a una gran edad, creo que la mayoría, ¿cierto? Entonces, también vamos a querer que sean empáticos con nosotros. Exacto. Tenemos que pensar que no obligatoriamente las personas tienen que tener las mismas capacidades, las mismas reacciones que nosotros. Y yo tampoco voy a tener la misma reacción que tengo el día de hoy. Quizás más adelante ya no va a ser así. Entonces, tenemos que tener esa empatía y, obviamente, ser amables en el tránsito. Eso es como lo primordial, que se habla mucho en convivencia vial, ¿cierto? Para tener una buena convivencia vial tenemos que ser empáticos, respetuosos. Exacto. Y todos esos valores que nosotros tratamos de siempre hablar acá. Y aunque suene un poco, tal vez, no sé, como ustedes lo quieran escuchar, pero muchas personas o gente que es muy joven, que está recién estudiando el libro, puede confundir la palabra simpatía con empatía, ¿ya? Y uno cuando dice empatía no se trata de ir sonriendo por la vida. Uno puede estar estresado, cansado, agotadísimo cuando se va al trabajo, pero empatía no es necesariamente ser simpático. Empatía se trata de ponerse los zapatos del otro, ¿ya? Esa es la empatía. Entonces, yo creo que este es el capítulo de la empatía, de ponerse los zapatos de otros usuarios vulnerables, ¿cierto? Vamos entonces ahora a otro grupo, también que son peatones, que son las niñas y los niños, profe. Cuéntenos de las niñas y los niños como usuarios vulnerables en las vías. Bueno, por lo que dice acá el libro, dice, muchos siniestros ocurren cuando las niñas y los niños cruzan repentinamente la calle corriendo. Este grupo etario no suele ser consciente de las condiciones y riesgos del tránsito, por lo que es necesario que como persona conductora tomes conocimiento de algunos de sus comportamientos y prevengas situaciones peligrosas. Y con lo que dice acá, lo que hablábamos hace un rato, que dice que es tu responsabilidad que no ocurra un siniestro. Perfecto. O sea, nosotros como conductores somos los responsables de evitar un siniestro con un niño, no el niño. Exacto. Yo no puedo decir, no, es que el niño tuvo la culpa porque el niño... Llegó y se cruzó. No, eso no se puede decir. Yo podría decir lo que eso es. No se puede decir una tontería. O incluso uno podría pensar tal vez en los adultos responsables de ese niño, pero no en el niño, ¿cierto? Claro, pero el primer responsable de evitar ese siniestro soy yo como conductor. Y está muy bien dicho porque es la responsabilidad de que no ocurra. Exacto. Perfecto. Profe, ¿y qué debemos saber respecto a niñas y niños según el nuevo libro para la conducción en Chile? Bueno, tenemos que tener en cuenta que son de estatura pequeña. Ya, perfecto. O sea, con facilidad pueden no ser vistos cuando juegan detrás de un vehículo estacionado, por ejemplo. Eso ocurre hasta en el hogar. Así que siempre, uno creería que no. Cualquiera podría pensar, ¿cuál es el momento que debo tener mayor atención y concentración cuando puedo ir en la autopista 120? Una persona se puede estar desplazando, moviendo un vehículo a 5 kilómetros por hora y puede ser muy peligroso. Sí, exacto. Así que hay que tener muchísima atención siempre. ¿Qué otro dato, profe, de los niños y niñas? Otro dato que también aparecía en el libro antiguo es que dicen que no tienen la vista completamente desarrollada, que la vista se desarrolla completamente hasta los 15 años de edad y que su campo visual puede ser limitado y que ven una sola cosa a la vez. Eso es lo que dice el libro. Pero es lo que tenemos que aprender para el examen teórico de conducción. Yo creo que aquí siempre nos vamos a los números porque se pregunta mucho sobre ello y es 15 años de edad. El libro dice que no tienen la vista completamente desarrollada hasta esa edad. Yo creo que aparte del tema fisiológico, debe involucrarse también un tema de madurez, ¿cierto? Y de la atención que yo pongo a las cosas. Claro, por lo menos yo lo que creo que es así es el tema de que solo ponen atención a una cosa a la vez, o sea, utilizan más su vista directa, más que la vista periférica. No están tan atentos a lo que está pasando alrededor, sino que se centran solamente en un punto. Como yo les contaba, hay personas que pueden desarrollar eso en Depoorte y Arte, pero no son todos. Y no tenemos que asumirlo, ¿cierto? Lo que tenemos que asumir es que si es niño o niña, debo tener mayor precaución, sí o sí, ¿cierto? ¿Qué más, profe? ¿Qué otro dato? Dice que actúan impulsivamente, hacen lo que necesitan sin pensar en las consecuencias. O sea, como siempre decimos, por juego o por miedo. Son los dos principales impulsos de los niños, ¿cierto? Y eso puede hacer que salgan corriendo detrás de un balón o de un volantín, ¿ya? Y que crucen la calle y que se detengan en medio de esta calle y que se devuelvan, si es que a alguien les toca la bocina. Exacto. ¿Cierto? O sea, actúan por esos dos principales impulsos. Claro, o sea, si yo veo, por ejemplo, niños agachados, jugando, no sé, a la bolita, cualquier cosa, y yo paso y les toco la bocina, el niño, en vez de pararse e irse a la vereda, quizás se corra hacia la calle y sea peor. Exacto. Entonces, como hay que tener siempre en cuenta eso, también dice que tienen dificultad para juzgar la distancia y la velocidad, también como los adultos mayores. Igual que los peatones de avanzado. Y que dice que ya comienzan a actuar con seguridad en el tránsito entre los 9 y 12 años de edad. Profe, el dato de los 15 años de la vista no completamente desarrollada, hasta los 15, ¿se mantiene? ¿Libro antiguo, libro nuevo? Sí. Perfecto. El dato de comienzan a actuar con seguridad entre los 9 y los 12 años, ¿se mantiene? Sí, se mantiene. Perfecto. Dos datos que se mantienen. Entonces, libro antiguo, libro nuevo, van esos mismos datos. ¿Cómo debemos ser cautelosos con las personas, con estos niños en el tránsito? Dice que en áreas residenciales donde las niñas y los niños juegan, en calzadas y veredas, obviamente tenemos que tener especial cuidado, cuando haya niños y niñas que descienden de un vehículo por el lado que no deben, ¿en las proximidades de establecimientos educacionales, especialmente en horarios de inicio y término de actividades? Profe, no está en el libro, pero una vez alguien preguntó por una zona cerca de colegios, algunas pocas partes en Chile están, que dicen B y C, ¿o no? B y C. ¿Y qué significa eso? B y C pintado abajo cerca de un colegio, varias veces. Entonces, eso es una modalidad que está en algunas municipalidades, ¿cierto? Que lo implementaron, que es el tema de B y C significa beso y chao. ¿Y está hecho para? Para estacionar, dejar a los niños en el colegio, así de manera rápida, obviamente. No es para estacionar, sino que para detenerse, para que los papás dejen a los niños en el establecimiento, en este caso, y continúen su marcha. Ojalá no más allá de un minuto. No más allá de un minuto. Retenerse, se bajan y bye bye. Por eso es beso y chao, ¿cierto? Exactamente. Claro, creo que está inspirado en otros países que tienen modalidades parecidas y lo están implementando a modo de prueba, ¿cierto? Están intentando ver cómo funciona, porque una idea puede sonar como una buena idea, pero tiene mucha relación con la cultura, con la costumbre de las personas y cómo todos vamos realizando esto que ocurre en las vías, que es la convivencia vial. Profe, saltamos ahora de los niños que estaban fuera del vehículo, después vamos a hablar de ellos dentro del vehículo, siguiendo el orden del libro, y nos vamos a los vehículos de tracción animal. Aquí hay una diferencia, ¿cierto? Porque aquí ya estamos hablando de dos vidas, en el fondo. Y esto impredecible que tenían los peatones, ahora puede haber un conductor de vehículo de tracción animal, que sea impredecible, pero también está el animal. Entonces, ¿qué ocurre con estos vehículos, profe? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Cuáles son las precauciones? Obviamente que tenemos que tener precauciones con estos tipos de vehículos, ¿cierto? Porque ya si hablamos que las personas, los peatones son impredecibles, mayormente va a ser impredecible un animal, ¿cierto? Exacto. Entonces tenemos que tener precauciones. ¿Qué tipo de precauciones, por ejemplo? No pasar a gran velocidad cerca de ellos, no realizar aceleraciones fuertes. Bruscas. Cerca del animal tampoco, mucho menos tocar la bocina, ni hacer uso de algún aparato sonoro, cerca de este tipo de vehículos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esas precauciones que son más frecuentes, obviamente, en zonas rurales. Perfecto. O sea, donde nos podemos encontrar con vehículos de tracción animal, con animales simplemente, o a carrer de estos mismos. Y para adelantarlo, solo si tengo el espacio necesario. Exactamente. Solamente si tengo el espacio necesario. Muy cauteloso. Muy cauteloso. Es bien breve la información que aparece, muy parecida al libro antiguo. Vamos ahora a otro grupo muy, muy importante, aunque también tiene una información muy reducida, similar al libro anterior, que son los motociclistas. Cuéntenos, profe. Bueno, tal cual como el libro antiguo, también hablaba poco de los motociclistas. Dicen que son un medio de transporte utilizado cada vez con más frecuencia acá en nuestro país, ¿cierto? Y esto puede deberse a las ventajas que ofrece su movilidad y su tamaño reducido. Ya, y porque son un poco más económicas, también gastamos menos. Exacto. Y también porque hay nuevos servicios que utilizan motocicletas. Entonces, para muchos es una fuente laboral. Exacto. Y a todas las aplicaciones para pedir delivery, etcétera, etcétera, ¿cierto? Claro, después de la pandemia que ya se puso muy de moda el tema del delivery. Yo creo que aumentó exponencialmente la cantidad de vehículos motociclistas en Chile. Claro, pese a sus ventajas, lo que estábamos hablando recién, obviamente la falta de carrocería produce que los siniestros sean un poquito más, o sea, bastante más graves, ¿cierto? Entonces, este es un vehículo que la probabilidad de muerte es mucho más alta que en un vehículo normal, o sea, en un automóvil. En el motociclista siempre va a tener más probabilidades de tener lesiones graves o la muerte. Consejos para un automovilista en caso de presenciar o estar cerca de un motociclista que haya tenido un siniestro. ¿Qué se dice respecto al casco, profe? Lo que siempre se dice. Sí, que no se debe quitar el casco. Una pregunta muy común en exámenes de conducción, que no se le debe quitar el casco al motociclista. Claro, porque podemos agravar alguna lesión que pueda tener el cervical, ¿cierto? Entonces, si intentamos quitarle el casco puede ser aún muy grave. Se puede agravar, justamente. Exactamente. Porque eso siempre aparece. ¿Y qué ocurre, profe, con los triciclos motorizados de carga? Bueno, los triciclos son un medio de transporte, un medio de carga que se ha hecho muy popular últimamente. Mayormente está ahí como un pequeño vacío, según yo, en ese aspecto. ¿Tienen un nombre popular, cierto? Los Toritos, que le llaman a mucha gente. Entonces, hay un pequeño vacío ahí que muchos no están... Regulados. Regulados, ¿cierto? Algunos que no están, no tienen la certificación, no se traen. El vehículo. El vehículo en sí. La gente mayormente no hace los trámites, no saca los papeles. Mucha gente, los comerciantes, de repente... Y actualmente existe una licencia clase C restringida, ¿cierto? Exactamente, la clase C restringida, pero muchas veces no la tienen, no la poseen y lo conducen. O sea, igual, lo sabemos nosotros popularmente que se usan, que la gente no le saca los documentos, que no sacan la licencia y podemos saber que esa gente no tiene una buena... La preparación. Un buen conocimiento como conductor, ¿cierto? Entonces, puede... Muchas veces no... Pueden tener conductas erráticas en la conducción. Mira, algunas preguntas aquí. Está muy breve el tema de motocicletas en el nuevo libro, ¿cierto? Pero, ¿dónde son más comunes los accidentes o siniestros con motocicletas? ¿En intersecciones y o cruces? Cruces e intersecciones, ¿cierto? Que estaba en el libro antiguo, siempre hablamos de ello. Y se mezcla con algunas cosas que están en los siniestros de tránsito también. Claro. Ya por eso están desagregadas. No todo lo de motociclistas está en estos pequeños párrafos donde están los usuarios vulnerables, ¿cierto? Sino que también en otros temas. En otros temas, claro. Por eso aquí yo estoy repitiendo cosas de los motociclistas para que como abrimos ese espacio en nuestro cerebro quede el check de todas las cosas que debo saber sobre motos. Otra cosa, profe, que es probable que se mantenga, no sabemos si lo van a preguntar o no, que es qué ocurre con los motociclistas en las curvas. ¿Qué es lo que le ocurre a ellos normalmente? Hay algo que no calculan bien. Claro, el radio de la curva. Mayormente no calculan bien el radio de la curva, no bajan la velocidad con anticipación y ahí es donde se pueden producir con mayor frecuencia los accidentes. Exactamente, ¿cierto? No calculan bien el radio de la curva, que es el dibujo de la curva, ¿cierto? Cómo es el ángulo de la curva. Qué tan pronunciada puede ser la curva. Qué mejor forma de decirlo, profe, qué tan pronunciada es. Y ahora sí vamos a pasar a otros usuarios vulnerables que tienen más contenido que en el libro antiguo, ¿ya? Hay más gráficas. Creo que está muy bien, ¿ya? Creo que es muy bien todo lo que se dice. Ojalá de todos los usuarios fuera el mismo énfasis porque es muy gráfico, muy didáctico. Entonces vamos a ver aquí, profe, a las personas ciclistas y qué cosas se mantienen o si es que algo ha cambiado o qué cosas son nuevas en el libro. Cuéntenos, profe, respecto a las personas ciclistas en el libro para la conducción en Chile. Bueno, acá dices que se entiende como persona ciclista a toda aquella que utilice algún ciclo para transportarse. Ya, perfecto. Esa es una definición nueva. No solo bicicleta. No, habla de ciclos acá, que en la ley de convivencia vial ya lo denominaba como ciclos. Que es, por ejemplo, un scooter, patines. Claro. Ya, muy bien. Entonces dice, ya sea una bicicleta, un scooter, patines, entre otros. Mira. Ya, todos estos vehículos deben transitar bajo la normativa del tránsito. Perfecto. También, o sea, también están bajo la ley del tránsito. Entonces, tenemos que tener un conocimiento. Eso significa automáticamente que si yo tengo un scooter y transito un scooter, debo utilizar casco. Debería, sí. Tenemos que utilizar casco. Debería utilizar casco. Entonces, si tengo un scooter eléctrico, ya debería pensar en comprar un casco. Puede ser un casco de bicicleta. Sí, obvio. Perfecto, 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 profe. Y en patines, si ando en patines. También. Aparte de un lugar para realizar deporte o entrenar, ¿cierto? Exactamente. Como te comentaba, esta nueva definición de ciclo aparece ya en la nueva ley de convivencia avial, que no es tan nueva tampoco, pero que en el libro anterior no hacía mucha mención. Aparecía. Exacto, la ley es de 2018, ¿cierto? 2018. Claro, no es tan nueva, pero este libro era del 2012. Exacto, pero es para abrir un poco la idea. No es solo bicicletas. No es solo bicicletas. Sino que scooter, patines, entre otros, dice el libro para la conducción en Chile, el nuevo libro. Exacto. Profe, ¿qué debo pensar respecto a, qué debo tener en cuenta? Lo primero que debo tener en cuenta respecto a las personas ciclistas o personas conductoras de ciclos. ¿Qué cosas debo tomar en cuenta como conductor y aprenderlo con el examen teórico? Como conductor, obviamente, una pregunta súper común también es el espacio lateral que debemos dar un ciclista al pasar por al lado de él, al sobrepasarlo, adelantarlo. O cualquier persona que conduzca un ciclo. O cualquier persona que conduzca un ciclo, ¿cierto? Entonces tenemos que dejar a lo menos un metro y medio de espacio para adelantarlo. Ya sabemos que tenemos que tener en cuenta que el ciclista puede tambalear, obviamente, y tenemos que dar este espacio lateral de un metro y medio. Es un poco más predecible que los peatones porque llevan una trayectoria. Exacto. Pero esta trayectoria es susceptible de variar por la calzada, hasta por el cansancio, por el viento, por el clima, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por muchos factores. Por muchos factores. Entonces siempre tengo que tener mucha precaución. La ley dice mínimo un metro y medio. Y eso uno se debe aprender para el examen teórico. Pero en la práctica muchas personas aconsejan adelantarlos como si fuera un auto. ¿Cierto? Tomar el mayor espacio lateral, así estoy seguro yo, y también está seguro el conductor o la conductora de un ciclo. ¿Cierto, profe? Entonces eso, se mantiene el dato de 1,5 metros, un metro y medio. Eso se mantiene. Perfecto, profe. ¿Qué otro dato respecto a las personas que conducen ciclos? Bueno, aparecen varios datos. Dice que ante la proximidad de una persona ciclista en la acera, mantén atención, ya que podrían oberte e incorporarse a la calzada sin previo aviso. Perfecto. Yo diría también las ciclovías. En todas las intersecciones con ciclovías hay que estar muy atento, porque los peatones uno los ve ahí desde que estás detenido o cuando te aproximas a la intersección. Pero cuando tú vas a virar, el de la ciclovía tiene preferencia. Cuando vas a virar a la izquierda, ¿cierto? Y a la derecha también. Y a la derecha lo mismo. También tienen preferencia. Y normalmente van muy, muy rápido. Entonces, personas que pedalean a toda velocidad, tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Por eso hay que estar atentos a los espejos, ¿cierto? Exacto. Siempre, cuando vamos a virar, sobre todo si tenemos una ciclopista, una ciclovía, tenemos que estar atentos, porque si yo voy a virar, el que pierde preferencia soy yo en este caso. Exacto. Y en el caso de que vaya a ocurrir un siniestro, si yo viro, doblo, como usted lo quiera decir, de forma prudente, o sea, una velocidad tranquila, también yo hago que mis movimientos sean predecibles. Exacto. Como en el vehículo. Y eso ayuda también a otros usuarios, como los ciclistas, a ser precavidos, ¿cierto? Aunque un conductor esté cometiendo una infracción, ¿cierto? Pero la idea es evitar el siniestro, si es lo más importante. ¿Qué otro dato importante, profe? Dice, cuando circules detrás de una persona ciclista, debes prestar atención ante los cruces, ya que éste podría querer virar, olvidando señalizar. Mira, ahí se habla de los ciclistas, yo lo decía desde el punto de vista del conductor, pero es lo mismo, ¿cierto? Claro. También dice acá, no adelantes a una persona ciclista antes o en un cruce, especialmente si vas a virar a la derecha, espera que haya pasado la intersección, recuerda que al virar pierdes preferencia, lo mismo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando, ¿cierto? Ya, ten presente que los ciclos no tienen espejos retrovisores, existen. Pero no es obligatorio usarlo. Claro, no es obligatorio usarlo. Dice, tu vehículo cuenta con puntos ciegos, ¿ya? ¿Dónde es posible que no noten la presencia de un ciclista? Ten especial cuidado en estas zonas. O sea, hay que tener claro que en un punto ciego uno puede perder de vista un vehículo entero. Son ciclistas, es muchísimo más fácil perder de vista. Por eso hay que tener muchísima precaución. Claro, o sea, un ciclista yo lo puedo perder incluso en el pilar, en el pilar del vehículo yo le puedo perder la vista. Entonces, ojo con eso ahí, ¿ya? Dice, recuerde que una persona ciclista también puede utilizar un cruce peatonal para cruzar una intersección. Con eso también se empezó a hablar, que antiguamente estaba la creencia, se decía, el ciclista tiene que bajarse siempre el desmonte de la bicicleta. ¿Se llama desmonte del ciclista? Ya, eso ya no es, desde la ley de convivencia vial ya no es su obligación. Sí dice que el ciclista tiene que pasar a velocidad reducida. Perfecto. Por el paso peatonal. No puede pasar, venir por la ciclovía muy rápido y pasar por el paso peatonal a velocidad de ciclista. Tiene que hacerlo a velocidad de peatón, a velocidad reducida, pero no es su obligación que él se baje de la bicicleta. Ok. ¿Y qué ocurre de noche? De noche dice, si es de noche o la visibilidad ha disminuido, ten especial cuidado. No siempre circulan con las luces que permiten verles oportunamente. Perfecto. Puede ocurrir que hay ciclistas que normalmente no conducen de noche, pero en alguna situación quedaron de noche y no tienen las luces, bueno, reglamentarias se supone que sí deberían utilizarlas, ¿ya? Y en ese caso no tendría acceso a ellas. Hayan algunas imágenes en el libro que podrían aparecer como preguntas, que son respecto a los virajes o a las maniobras de una persona ciclista. Y son iguales a las del vehículo, ¿no, profe? Esto de levantar la mano izquierda, por ejemplo, cuando uno quiere virar a la derecha, levantar la mano izquierda hacia arriba, la mano izquierda hacia abajo, señalizando que es a la izquierda, ¿cierto? O este tema de bajar la mano. ¿Eso no va en el vehículo? Este poner la mano como en la palma abierta, que es una disminución de velocidad. Son muy parecidos, ya son muy parecidos. En el vehículo, por ejemplo, obviamente yo no puedo bajar directamente la mano, tiene que ser en un ángulo recto hacia abajo, ¿cierto? Para la disminución o la detención, el ciclista solamente lo puede hacer hacia abajo. Ah, perfecto. En eso cambia. Y el viraje a la derecha también. Sabemos que el conductor, para virar a la derecha, tiene que sacar su mano en un ángulo así con la mano hacia arriba. El ciclista lo puede hacer así o directamente con su mano derecha. Claro, porque el conductor tiene el problema, la persona conductora en el vehículo, de que no llega el brazo tan largo para sacarlo por la otra ventana, ¿cierto? Entonces, claro, el ciclista podría, para virar a la derecha, podría directamente poner su mano horizontal, su mano derecha. Y hacia la izquierda, su mano horizontal izquierda. Perfecto. Que se entiende bastante, o sea, se entiende bastante de esa forma. Y mira, entre ciclista, bueno, dijimos ciclos en general, ¿cierto? Dice el libro, pero nos enfocamos harto en ciclista. Respecto a la bicicleta, lo que viene ahora, que vamos a analizar el tema de los niños y las niñas dentro del vehículo, Entonces, todo tiene mucho que ver con el vehículo que tú tengas. Y si tú estás pensando en vender el vehículo que tienes, ¿cierto? Te vamos a contar que Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta de tu vehículo. Desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de compra-venta de tu vehículo en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y si tienes bicicletas, como recién estábamos contando, y quieres irte de paseo con tus amigos, ya a algún lugar muy especial con tu bicicleta, las podrías llevar en una T8 Pro de Jack. Porque Jack tiene unos modelos increíbles, incluyendo vehículos 100% eléctricos. Así que te recomendamos en esta ocasión la T8 Pro de Jack con su potencia y eficiencia, junto con la normativa Euro 6. Aseguran un rendimiento superior y menos emisiones en cualquier aventura. Visita las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Y si ya tienes el vehículo que querías y puedes llevar la bicicleta y llevar a tu hijo en un sistema de retención infantil, pero aún así te faltan accesorios para cuidar tu vehículo o para mantenerlo en óptimas condiciones, te invitamos a visitar alguna de las 65 tiendas en todo Chile de Autoplanet. Ahí tenemos a autoplanet.cl. Además, búscanos en los beneficios de cliente Autoplanet. Ahí nos encontrarás como practicates.cl y obtén un código de descuento. Así es que no te pierdas todo eso en Autoplanet. Y muy bien, profe, continuamos con nuestro análisis de el nuevo libro para la conducción en Chile. Y vamos a ir ahora a los niños y niñas en el automóvil. O sea, dentro del vehículo, profe. Primera pregunta, profe. ¿Cambia algo respecto al libro anterior, respecto a datos, por ejemplo? ¿A qué datos me refiero? No estadísticos. Primero de la ley. ¿Cambió la ley respecto a esto? ¿Ahora los niños en otra edad tienen que estar en el sistema de retención infantil, ir adelante, atrás o como usted quiera? ¿Cambió? ¿No cambió? Es la misma... Son los mismos datos en ese sentido. La misma normativa. Sí. Respecto a la ley. O sea, edad, peso, talla, todo eso va a ser igual. Partamos por ahí. Comencemos con eso. Antes de los datos estadísticos, vamos a revisar a qué edad un niño debería, o una niña, ir en un sistema de retención infantil, la silla de bebé, ¿cierto? ¿A qué edad? Bueno, tenemos que saber que el niño tiene que transportarse en un sistema de retención infantil desde su primer viaje. O sea, desde los cero años. Desde el día que nació, desde la clínica hacia la casa, ya tiene que transportarse en un sistema de retención infantil hasta que cumpla los nueve años. Perfecto. ¿Ya se dice? Hasta los ocho inclusive. Hasta los ocho inclusive. O sea, hasta que cumpla los nueve años. Debe ir en un sistema de retención infantil. Sí. Estos sistemas de retención infantil, ¿qué nombres tienen, profe? Un ejemplo. ¿Esta silla nido es la primera? Que es como la silla de bebé. La silla nido, huevito, que le llama también la gente. ¿Cómo debe ir esa silla? ¿Mirando hacia adelante o hacia atrás? Esa silla particularmente tiene que ir a contramarcha. A contramarcha es el nombre técnico, ¿cierto? A contramarcha, sí. Y luego de esa silla, cuando ya el bebé o la bebé crecen, ¿cambio a una silla combinada o a otro tipo de silla? ¿Y si puedo, también lo tengo que poner a contramarcha? Esa silla, por lo que dice el libro, dice que hasta los cuatro años. Hasta los cuatro años. Pero por eso igual yo creo que eso varía mucho según el niño, la comunidad obviamente también. Y hasta el modelo del vehículo. Y hasta el modelo del vehículo, exactamente. Hay niños que ya contramarchan o no les da ya no es más cómodo. Y ya cuando un niño está más grande, ya digámoslo así de manera general, y ya a esta silla le queda incómoda, ¿la silla que viene, cómo se llama? Esa es la silla combinada, ¿no? No, después de la silla combinada, la que sigue, está convertible y combinada. Son las intermedias. Y después viene la butaca, ¿cierto? Que no se inclina, no tiene esta base como para los bebés, para que vayan durmiendo, pero ya es una silla para niños más grandes. Y cuando no tienen problemas en el respaldo, queda solamente con... Alzador. Alzador. ¿Y todo eso para qué es, profe? Cuando ya tienen butaca y alzador. Bueno, eso es para que el cinturón quede de manera correcta. El cinturón. El cinturón de seguridad. Manera correcta. Sabemos que los vehículos, primero que nada, están diseñados para los adultos. No están diseñados para transportar niños. Por eso tenemos que nosotros adaptarlos con este tipo de sistemas de reacción infantil para trasladar a los niños, ¿cierto? Entonces, estos alzadores o butacas es para que el cinturón quede como corresponde, como dice la norma, ¿cierto? Que el cinturón pase por acá, por la clavícula, ¿cierto? Exacto. No por la cara ni por el cuello. Y le llegue aquí, por ejemplo, bajo el abdomen. Ajá. Y sus pies queden topando el piso y su espalda totalmente apoyada en el respaldo. Todo eso sería utilizar el cinturón de seguridad de manera correcta. Exactamente. Perfecto. ¿Qué más nos queda, profe, del sistema de retención infantil? Si yo tengo un sistema de retención infantil que lo compré por ahí y no tiene certificación en Chile y justo me fiscalizan cuando voy de vacaciones con mis hijos y el sistema de retención infantil no tiene la etiqueta que debe tener, ¿a quién multan? Bueno, acá, por ejemplo, nosotros no nos van a fiscalizar para saber si nuestro sistema de retención infantil es certificado. Eso no me lo van a preguntar. No, no me lo van a preguntar. No deberían. No deberían porque nuestra responsabilidad, en ese caso, como consumidores, por nuestra seguridad de nuestros hijos, obviamente, nosotros verificar que el sistema de retención infantil que estamos comprando, adquiriendo, sea certificado. Perfecto. ¿Cómo puedo saber si es certificado? Tenemos que encontrar la etiqueta. Ya tienen una etiqueta amarilla. Dice que es una etiqueta amarilla que mide 9.5 centímetros de alto por 7.5 de ancho, que es una etiqueta amarilla con letras negras. Que sale una información específica. Claro, ahí aparece la información que la silla, obviamente, es certificada por todos estos... Por todos estos... Organismos. Organismos como la 13B y la ASN, que es el Centro de Control y Certificación de Vehículos del Ministerio de Transporte y Televisión de Comunicaciones y la ASN, que es la acreditación de los sistemas de retención infantil. ¿En qué página web puedo revisar si el sistema de retención infantil que compré o que quiero comprar está certificado en Chile? En conacet.cl Perfecto, ahí debería estar el listado, ¿cierto? Exactamente. Ahora, profe, todos estos datos que hemos dado son la ley con libro antiguo y libro nuevo, pero nos faltó hablar de la estatura y el peso de los niños, ¿ya? de cuándo pueden dejar el sistema de retención infantil. Cuéntanos cuál es esa estatura y ese peso porque hay personas que dicen, oye, mi hijo es grande y no queda bien en la silla que está ahora. Ya, si la memoria no me falla, creo que el niño ya puede dejar de usar el sistema de retención infantil cuando mide 135 centímetros y pesa hasta 33 kilos. Exactamente. 33 kilos. Eso también es un dato que se mantiene, ¿cierto? Exactamente, sí. Perfecto, ahí puede dejar de usar el sistema de retención infantil. Lo primero que ocurra, por así decirlo, o sea, o cumple nueve años o llega a los 135 centímetros, o sea, un metro 35 y pesa más de 33 kilos en este caso. Exacto. Y el incumplimiento, profe, del uso de estos sistemas de retención infantil, ¿qué tipo de falta es o delito? Bueno, esto es una falta gravísima, ya es considerada una falta gravísima, la cual se multa con un valor de 1.5 a 3 UTM. Ya, perfecto. Ya, mayormente son 3 UTM y tiene también la suspensión de la licencia del conductor de 5 a 45 días, ¿cierto? Wow. Ahora, profe, vamos a los datos estadísticos, que esto sí podría haber cambiado respecto al libro antiguo al libro nuevo. ¿Qué datos estadísticos tiene esta parte de los usuarios vulnerables en el nuevo libro? Bueno, acá dice que en Chile durante la última década fallecieron 497 niñas y niños, adolescentes menores de 12 años de edad, y que el 45% murió en calidad de pasajero de un vehículo de siniestro, dice, de pasajero, obviamente, de un vehículo en siniestro de tránsito y 36.221 resultaron con lesiones. Todos esos datos son nuevos, ¿cierto? Sí. Todos esos son datos nuevos. Claro. Y luego, ¿qué se habla sobre los niños menores de 12 años? Bueno, acá dice que los niños menores de 12 años tienen que ser siempre trasladados en los asientos traseros del vehículo, no delanteros. Pero no puede ser un niño menor de 12 años sentado en el asiento del copiloto, por así decirlo, a menos que sea un vehículo de cabina simple. ¿Cierto? En ese caso, sí, y es una excepción a la ley. Exactamente. Y como siempre lo hemos dicho, ¿y qué ocurre si yo no tengo vehículo? Tuve a mi bebé, lo voy a buscar al hospital o la clínica y me voy en taxi. ¿De quién es responsabilidad de que ese niño trasladado en su primer viaje en vehículo lleve un sistema de retención infantil? ¿Es del taxista? No, en este caso no. Ya por ejemplo, el transporte público como taxistas colectivos no tienen la obligación de tener un sistema de retención infantil. ¿Eso lo establece la ley? Sí. ¿Y la ley me obliga como padre o madre a tener un sistema de retención infantil si me hace un taxi? Ahí hay un vacío, ¿cierto? No se especifica. No se especifica, no. La responsabilidad legal sí es del conductor, no taxista. Claro, no taxista. Es como, por ejemplo, el cinturón de seguridad, por ejemplo, el taxista o el colectivero no es responsable en este caso del... Sí, tiene que pedirte el cinturón de seguridad, tiene que tener la leyenda ahí en el taxista colectivo que diga que el cinturón de seguridad es obligatorio, pero en el momento de una fiscalización el carabinero podría sacar una multa al pasajero por no usar el cinturón de seguridad. O sea, en ese caso, con el criterio de algún carabinero puede ser que multen al papá de un bebé. Sí, obvio. Podría ser, ¿cierto? Sí. Dependería del criterio. A diferencia, obviamente, como acá nosotros nos enfocamos en clase B en este momento, en clase B sí es responsabilidad del conductor. Exactamente. Sí es responsabilidad del conductor que los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad y que los ocupantes, si alguno de ellos va con un sistema de retención con un menor, tiene que usar el sistema de retención infantil o si no ahí las multas van a ser para el conductor. Todo eso es responsabilidad del conductor que saca licencia clase B en vehículos particulares y que se prepara con el libro para la conducción en Chile. El nuevo libro que, como dijeron las autoridades, a finales de agosto de 2024 se van a incluir paulatinamente las nuevas preguntas, ¿cierto? Nuevas preguntas enfocadas en los nuevos contenidos, que no son tantos. Siempre hemos dicho que es aproximadamente un 10% de diferencias con el libro anterior, así que no se asusten. Ya los invitamos a estudiar, a leer el libro por supuesto, pero también a estudiar en practicates.cl con el temario ya completamente actualizado para ustedes. Así que eso es todo por esta sesión. Profe, nos encontramos en la sesión del próximo podcast de PracticaTest. Hasta luego. Hasta luego.